Acá continuamos y este es un poco el momento que todos estábamos esperando, el momento de la música que venga a invadirnos y abrazarnos y envolvernos sobre todo con el sonido de esta banda que es bastante atípico. Hay una mixtura de sonidos ahí que nos ponen a bailar y a la vez nos conmueve. Estoy hablando de Waffles y están aquí conmigo que van a tocar ahora, están Gaby, Kande, Feli, Eddy, Fede. Los dije bien a todos así que acá los muestro. Aquí los tengo a todos, estoy estudiando toda la noche para acordarme sus nombres. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber venido y tiene una fecha importantísima ahora en breve. Se van a estar presentando en el Galpón 11, ¿verdad? Así es, el 10 de mayo no nos falta nada, así que ultimando detalles y bueno, habitando estos espacios que nos brindan que son increíbles y que nos sirven para esta difusión de lo que va a suceder, que la verdad que se viene grande. Ahí vamos, se viene con todo, se viene con todo. Obviamente no les voy a preguntar particularmente por la fecha para no spoilear lo que van a hacer ustedes, pero no van a estar solos ahí. Es toda una mega experiencia repleta de estímulos, de emprendedores, de intervenciones, de performance. Cuéntenos un poco a grandes rasgos en qué consiste esta fiesta titulada Mordisca. Bueno, nosotros vamos a tocar en el evento, también va a tocar Ian Wab y los viajeros de Jade, bandones, no, la verdad que tremendos. Y bueno, va a haber muchos juegos, va a haber feria, va a haber un montón de actividades para todo el mundo para que se pueda disfrutar durante todo el evento y va a haber muchas sorpresas, así que nada, va a estar increíble. Recomendamos ir temprano porque van a haber un montón de sorteos, todos los emprendimientos que van a estar participando, lo único que ceden al espacio es algo para poder sortear entre la gente que va a ir, así que recomendamos llegar temprano. Hay un montón de emprendimientos increíbles que están haciendo también, no solo a la estética, a la mística del evento, sino también a que traccione, que sea algo más que música en vivo. Ahora, para ir culminando, ya los dejo tocar. Ustedes no dejan de explorar un solo segundo, no dejan de componer, no dejan de cranear nuevos temas. ¿Por dónde va en este momento esa búsqueda exploratoria? Si bien ya tienen temas grabados, hay otros que seguramente están pensando que estarán por ver la luz. ¿Hacia dónde va toda esa búsqueda ahora? ¿O ese encuentro, mejor dicho? ¡El rock, loco! Y un poco así, nos estamos volcando un poco, estamos fusionando más con el rock. Antes veníamos como más... siempre estuvo la búsqueda en el rock, pero estábamos más funk, más pop, a lo mejor. Ahora como que, bueno, le mandamos un saludo si nos llega a ver, está por España, nuestro anterior saxofonista, Tincho, que está por allá dando vueltas. Bueno, no sé, está por allá. Bueno, la salida de él un poco nos desafía a nosotros a buscar maneras de cómo, no dependiendo del saxo, qué es lo que podemos hacer con este septeto, digamos. Así que, bueno, nos volcamos más por el rock. Estamos más rockeros últimamente y nos gusta, nos gusta esa etapa, digamos. Ahí vamos. Siempre la cuestión de los géneros, la cuestión del corset, tal vez de encorsetar, eso es muy caprichoso. Por eso yo siempre pregunto a grandes, a grandísimos rasgos. ¿Ahora qué van a tocar, chicos? ¿Con qué nos van a sorprender? Ahora se viene el segundo single de nuestro primer lanzamiento de estudio, que es nuestro primer EP, HTTP, dos puntos, barra, barra, que se llama En Una. Ok, ¿cuándo no? ¿Cuándo no en una? Y nos quedamos en una escuchando a Waffles acá Somos secos. ¡Vamos, chicos! Son las siete de la tarde y no sé de qué me atrapa y ya no sé qué hacer Y en la tarde la fotito son las noches que no quiero ver ¿Cómo salvar este domingo? ¿Cómo salir de este buque? No tengo nada, me alcancé que me saque de ese viaje o que me lleven él Probé todas las pantallas y todo lo que podía ver Me asusta que si pongo un disco Ahí sí que no pueda volver Y en un descuido Lento se me acomoda todo lo que siento Lento se me acomoda todo lo que siento Y lamento no haber frenado Cuando tuve que parar Moverme un poco de acá Moverme un poco de acá Para mirar más allá Lento se me acomoda todo lo que siento Y lamento no haber frenado Cuando tuve que parar Moverme un poco de acá Moverme un poco de acá Para mirar más allá El domingo se hizo viernes ya ni el lunes se presiente Me alejé de él Todo eso es un desorden y yo casi que me siento bien No sé si fue el aleatorio O el algoritmo que diseñé Son más dudas que certeza Como siempre en mi cabeza Pero ahora está bien No me pidas la receta Porque no me la prendí al pie Y si pedís los ingredientes No lo sé Vivo cruzando en ayer Para salir de la melancolía Y finales de donde partí Toco y me voy a primera vista Y mientras tanto El sol se muere Yendo 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 Lento Se me acomoda todo lo que siento Y lamento No haber frenado Cuando tuve que parar Moverme un poco de acá Para mirar más allá guitar solo guitar solo